Los fanáticos de los Tigres del Licey y las Águilas se presentan temprano para ver el último enfrentamiento entre estos grandes rivales del béisbol invernal. Hoy un juego importantísimo y nuestro compañero Aquiles Ramírez se encuentra en el Estadio Quisqueya Juan Marichal para mostrarnos el ambiente que se está viviendo allí. Buenas noches, aquí es. Muy buenas noches, jóvenes, y así es. Desde las 6 de la tarde abrieron las puertas de este Estadio Quisqueya Juan Marichal para que la fanaticada, tanto de Tigres del Licey como de las Águilas Ibaeñas, vengan a ver este partido que es su último enfrentamiento entre ellos en esta ciudad capital. La gente que ha venido a este Betusto de la Sánchez La Fé, realmente está esperando un gran enfrentamiento donde, como podemos ver, siguen entrando, siguen entrando, afuera hay mucho más y hay personas que han tenido que pagar hasta tres veces lo que vale el costo de su boleta. Tenemos aquí fanáticos que llegaron temprano a este Estadio Quisqueya. Su nombre es... Nelson Ramírez. Nelson, ¿el tuyo? César Rivera. ¿Cómo ustedes han encontrado realmente el flujo de gente, de la fanaticada, los boletos? Mucha gente, este es el juego más importante de la temporada para los dos equipos. Muchísima gente desde temprano, organizado hasta ahora, todavía no se ha armado, tú sabes, ningún problema allá afuera, pero todo bien hasta ahora. ¿Y qué es para encontrar allá adentro? Bueno, que gane la Sagle esta noche. ¿Y quién gane? ¿Y quién más? ¿Eh? La pregunta ofende. Ay, 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 es lo que se está viviendo, señores, en este Estadio Quisqueya Juan Marichal y la verdad es que, sin lugar a dudas, ha sido un gran ambiente emotivo. Tenemos un fanático por aquí, ¿cuál es tu equipo? Liceo, Liceo. ¿Y qué tú esperas esta noche? Victoria. ¿Cómo encontraste la boleta? ¿La pudiste comprar en la boletería o en el mercado? En boletería, boletería. ¿Temprano? No, no, la compré ahora mismo. ¿Ahora mismo había? Claro, claro. Ah, qué bueno, pues, que disfrute. Y un saludo para todos los fanáticos del Liceo. Somos cuatro que vinimos de Italia a ver este juego. Ok, pues, encantado, señores. Y la verdad es lo que se está viviendo. Tenemos un fanático en Ilucho ahora mismo que acaba de entrar. Saludos, muy buenas noches. ¿Su nombre es? Eduard Ramírez. Eduard, ¿apoyaron a las Águilas en este gran partido importante? Sí, muy excelente. ¿Las boletas, cómo le encontraste? ¿Las pudiste comprar normal en la boletería o tuviste que pagar al mercado negro? No, tuve que hacer una fila bastante larga esta mañana. ¿Cómo le encontraste? Sí, gracias a Dios. Pues a disfrutar el partido. Es lo que se está viviendo en este estadio Quisqueya Juan Marichal. Como podemos ver, la gente del Liceo aquí apoyando su equipo. Campeones, hermanos, campeones. También la gente de las Águilas. Hasta hoy llegaron ellos. Venga acá, venga acá. Mira, aquí un Águilucho. Míralo aquí. Eso es otro Águilucho. Hasta hoy llegaron ellos. Que se va. Bueno. Se está viviendo un ambiente de pelotas que lo vamos a ver allá adentro. Más adelante estaré reportando desde el terreno de juego. Este es el partido más importante tanto para Tigres del Liceo y Águilas y Baeñas. Empate. Siete victorias, ocho derrotas. El que gane hoy podría, podría, ¿verdad? Marcar la pauta. Mira aquí la gente. ¿Usted suele con su equipo? Liceo. Liceo. ¿O que ya anda con Águilucho? Sí, mi esposa. Águilucho. ¿Y quién va a ganar hoy? La Sáhila. ¿Quién va a ganar hoy? Liceo es lo que se está viviendo. Jóvenes, regreso con ustedes a los estudios y nos vemos en el terreno de juego. Muchísimas gracias a Águilas. Estaremos ahí muy pendientes porque el país está atento a lo que sucederá esta noche. Sobre todo con mis Tigres. Gracias. Gracias.